. Estoy diciendo que estamos duros. Dímelo, papi, ¿qué es lo que hay? Dímelo, dímelo. Estamos aquí contentos de estar aquí en la noche en Puerto Rico. ¿Quién te trabajó el tema, Adante? Jeffra, El Diestro, Only the Street King y High Flow. Estabas trabajando con los duros. ¿Cómo se llama el tema, papi? Noche de discoteca. Oye, vamos a escuchar el tema del muchacho ahí. Esto es estreno. Esto prácticamente no tiene nadie, así que... Y esto es del Mixed Day, así que... ¡Sí! De discoteca. Mi nave ya, bailando y meneando lo de ya. Y por ella están alegre, esperando que se vuelva. De discoteca. Mi nave ya, bailando y meneando lo de ya. Y por ella están alegre, esperando que se vuelva. Mi nave ya, bailando y meneando lo de ya. Y por ella están alegre, esperando que se vuelva. Mi nave ya, bailando y meneando lo de ya. Mi nave ya, bailando y meneando lo de ya. Y por ella están alegre, esperando que se vuelva. Yo quiero hacértelo. Duro hacértelo. Mami, yo te lo juro. Que si me dejas te enamoro de seguro. Soy un zorro, lo hago bien rico. Pa' que sienta placer el bueno del puro. Dale, mami, báilame. En la disco dale, tócame. Envuelveme y muérdeme. Y si me dejas yo te toco, yo te muerdo, yo te sogo y te robo pa' mi cama. Mi discoteca. Mi nave ya, bailando y meneando lo de ya. Y por ella están alegre, esperando que se vuelva. Mi discoteca. Mi nave ya, bailando y meneando lo de ya. Y por ella están alegre, esperando que se vuelva. Quítate la ropa. Siente el calor. Siente el vapor. Y no hay quien me pare. Una gata pa' formarle el tripero. Y perreo todos, vamos pa' la disco. A disco. 3 4 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 13 15 13 15 ¡Suscríbete al canal!